Dentro de los festejos del 25 de mayo, la Iglesia dejó un mensaje claro y sencillo para el gobierno y el pueblo tucumano. La vida argentina tiene, para quien quiere ver en profundidad, el trasfondo de ecos, de grietas, separaciones, deseos de venganza y de una justicia que a veces puede ser azarosa. No es el momento de profundizar las grietas, sino de consolidarnos cada día más como comunidad. Y en esto los católicos tenemos una grave responsabilidad. La construcción de la paz social debe ser un empeño constante y un trabajo denodado que se traduzca en auténticos gestos de reconciliación. Argentina no está reconciliada. Y la reconciliación necesaria para emprender con éxito el camino común hacia un futuro de esperanza, es una exigencia de la historia que no nos es lícito desconocer. El mensaje central es, si usted quiere, para hablar, para Doña Rosa, como decía Neuta, dejémonos de jorobar, basta de divisiones, basta de lectura cegada del pasado y todo el mundo tirando del mismo carro con nuestra diferencia y dirimiéndolas y buscando las cosas prudenciales con equilibrio y cediendo un poquito cada uno. Si no, no salimos nunca. Tampoco son tantas las diferencias, creo, entre los arquitectos. Pero no. Lo que pasa es que el problema es que cada uno de nosotros se enoja, entonces es ahí donde se empieza a complicar la cosa. A lo mejor ideológicamente no estamos tan lejos, pero de pronto no, pero si lo propone este, ya no. En cambio si lo dice el otro, la misma idea, no, este sí, porque este amigo mío, este lo quiero. Y a veces son estas cositas que son muy humanas, por otro lado, y que existen en todos los ámbitos humanos, la que de facto nos traba en el diálogo.